La escuela Juan Crisóstomo Méndez en la banda del río Salí se enfrenta a las vicisitudes de la vuelta a las actividades presenciales. Sin embargo, su directora afirmó que hasta ahora están pudiendo sobrellevar su tarea. Nada más que la asistencia de los grupos de niños es reducida en comparación a lo que teníamos anteriormente de esta situación. Una docente de segundo que está aislada porque estuvo con COVID y creo que ya esta semana se reincorpora. Después he tenido casos de niños con familiares con situaciones de COVID, por lo tanto han sido aislados. Gracias a Dios todavía no he tenido que aislar burbujas dentro de la escuela, pero se está trabajando bastante bien. Están las ventanas de un sector y del otro lado la zona de las puertas. Por lo menos una hoja queda abierta de la puerta porque hace frío y son pequeños. Uno de los grandes desafíos es acostumbrarse, digamos así, a esta nueva forma de tener que relacionarse. Y de aprender o tener una conducta más colaborativa de uno con el otro. Porque si uno se cuida, aprende a cuidar al otro. Ahora sí, el tema, digamos así, del contacto entre los niños a veces es un poco difícil porque nosotros somos una sociedad que hemos sido del abrazo, de la caricia. Y a veces eso cuesta tomar esa distancia que es necesaria. Pero estamos tratando de verlo y tomar las precauciones que son necesarias para que no haya ningún tipo de inconveniente.